salve santa rosa de lima patrona de latinoamérica en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes y con tu espíritu bendiciones y saludos les habla el padre rafael muñoz y hoy estamos celebrando en este día la memoria la fiesta de santa rosa de lima la primera santa de nuestra latinoamérica de precisamente de lima perú pues una gran santa dedicada al sacrificio y a la ayuda al pobre al necesitado y por eso nosotros hoy estamos regocijados y celebrando precisamente en este color blanco dorado que significa fiesta que significa amor y alegría vamos pues nosotros ahora a pedir perdón pero ya recuerden que he puesto en manos del señor todas tus intenciones intenciones que tú me envías a diario que yo estoy orando por ti ya puse en manos del señor todas tus intenciones antes de esta misa por tus difuntos por tus problemas por tus dificultades por tus situaciones tu acción de gracias a dios siempre porque no solamente están pidiendo pues digamos solamente por enfermedades y necesidades sino también hay que dar gracias a dios y muchas personas padre dice en acción de gracias también pues agradecer y eso es lo que significa eucaristía acción de gracias vamos pues nosotros ahora con amor con alegría a celebrar y para que el señor nos dé esa fortaleza y ese ánimo vamos pues a pedir perdón señor te impiedad señor te impiedad cristo te impiedad cristo te impiedad cristo te impiedad señor te impiedad señor te impiedad dios padre de amor y de misericordia tenga piedad de nosotros que él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos dios nuestro que impulsarse a santa rosa de lima a renunciar al mundo para consagrarse a una vida de austeridad por amor tuyo enciéndenos con ese mismo amor para que viviendo auténticamente nuestro cristianismo en el mundo nos esforcemos en ganarlo para ti por nuestro señor es su cristo tu hijo que siendo dios vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas en este día que estamos de fiesta de santa rosa de lima con lecturas propias de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos si alguno quiere enorgullecerse que se enorgullezca del señor porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo sino aquel a quien el señor alaba ojalá soportarán ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido soporten melas pues estoy celoso de ustedes con celos de dios ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a cristo como si fueran ustedes una virgen pura palabra de dios te alabamos señor al salmo 148 que alaben al señor todos sus fieles alaben al señor en las alturas alábenlo en el cielo que alaben al señor todos sus ángeles celestiales ejércitos que alaben al señor todos sus fieles nos preparamos para escuchar la proclamación del santo evangelio que está tomado el evangelista san mateo en su capítulo 13 versos del 44 al 46 el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del evangelio de jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a la multitud el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo el que lo encuentra lo devuelve lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuánto tiene y compra aquel campo el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuánto tiene y la compra palabra del señor gloria a ti señor jesús por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados que así sea en este día que estamos celebrando pues la memoria de santa rosa de lima virgen que entregó su vida a cristo bajo la orden de los dominicos o sea dominicanos el único país pues que digamos que tiene para así decirlo verdad el nombre de república dominicana en honor a los dominicos los primeros evangelizadores de acá de nuestra nación de nuestro continente fueron los dominicos y de ahí viene la palabra dominicanos que es una palabra que significa dom un domine que quiere decir señor y can canis que quiere decir los perros servidores así que el dominicano es un servidor del señor como los perros de las casas del señor aquí estamos siempre para servir al señor bonito nombre aunque muchas veces no se cumple verdad servidores del señor así pues como colombia quiere decir en honor a colón venezuela por venecia y así también por ejemplo tenemos que nuestra santa la primera santa declarada nacida y criada acá en el nuevo mundo fue nuestra santa rosa de lima natural precisamente de lima perú y ahí pues es declarada también la patrona de latinoamérica la primera lectura de este día de hoy que estamos celebrando pues el 30 de agosto el día de santa rosa de lima es de la carta a los corintios y pablo habla que si alguno se va en orgullecer que sea precisamente en el señor y ojalá pues dice san pablo pues ojalá que nosotros podamos siempre estar orgullosos en el señor y en el evangelio de hoy nos de mateo nos habla acerca de que nosotros estamos dispuestos a dejar por el señor cuando uno se encuentra con el señor pues generalmente uno tiene que dejar muchas cosas para llenarse de él hay que vaciarse de lo que uno está lleno su corazón para llenarse de lo que a uno le falta que es el señor es una frase de san agustín así mismo o sea que cuando uno encuentra algo de valor uno vende las cosas que uno cree que tenía valor para poderarse de ella entonces que uno está dispuesto a dejar la fama el dinero el orgullo para uno poder entregarlo para poder entonces ganar al señor o sea que la ganancia de dios quiere decir entregar algo entreguemos nuestro orgullo entreguemos nuestro dinero entreguemos nuestra fama entreguemos todo con tal de ganar a ese señor de señores a esa perla preciosa lo más grande que tenemos cristo jesús el señor y consagrarnos a él dejando cosas que aunque son buenas pues no convienen para el reino de los cielos bendiciones y ánimo por el papa los obispos sacerdotes diáconos religiosas para que también a ejemplo de santa rosa de lima podamos nosotros también entregarnos puros al señor y sirviendo a los demás a los pobres roguemos al señor te rogamos óyenos por todas las personas que piden oración para que el señor todopoderoso les conceda los deseos de sus corazones si es que es en su plan y nos conviene roguemos al señor te rogamos óyenos para que la gracia del espíritu santo nos acompañe y nos bendiga siempre roguemos al señor te rogamos óyenos padre de misericordia escucha estas peticiones por jesucristo nuestro señor amén bendito sea señor dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y bebidas de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor mi corazón contrito y mi espíritu humilde que este sacrificio se agradaba a tu presencia dios padre todopoderoso amén oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para avanza y gloria de su nombre para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta señor los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de santa rosa de lima y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu hijo nos ayude a encontrar en nuestros sufrimientos aceptados por amor a cristo y al prójimo el camino del cielo por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro que te alaben señor tus criaturas del cielo y de la tierra porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a cristo reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozara en el cielo por cristo nuestro señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os ande en el cielo bendito el que viene en nombre del señor os ande en el cielo vamos a poner en nuestros todos nuestros corazones acá en este altar las intenciones que tenemos acá en este altar para que sean consagrados junto con el pan y el vino se va a ser el milagro más grande del mundo aquí y ahora entre nosotros ya no será pan sino cuerpo de cristo ya no será vino sino sangre de cristo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de nuestros fieles difuntos por las 33 misas continuas que estamos celebrando gregorianas por sus difuntos también por la liberación de tantas personas que tienen vicios que tienen problemas que tienen dificultades señor fortalécelos y señor te pido muy especialmente por las personas que están enfermas físicamente por tantas personas que tienen cáncer que han pedido que ore por ello señor sánalo señor en virtud de tu infinita misericordia y que se cumple en ellos tu voluntad tantas personas señor también que tienen problemas con los dolores de cabeza problemas señor también que tienen con tantas enfermedades y que ahora en este momento tu señor en tu nombre los está sanando pero sobre todo también señor sánales el corazón sánale el odio el rencor sánale señor las lenguas las lenguas viperinas sana señor las mentiras sana señor también tantas personas con tanta boca sucia con tantas personas señor que no te alaban sino que lo que hacen es destruir a los demás perdón a los señor y santificalos y ten misericordia a todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos alegramos en decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de cristo nos damos la paz esa paz que sana que salva que transforma la paz del señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz y aquí a jesucristo el señor el cordero de dios el que quite el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén oración de comunión espiritual o mi jesús señor y redentor creo fielmente que estás presente en el santísimo sacramento del altar y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente pido señor comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu salvación de mi alma y bienestar de mi familia por jesucristo nuestro señor amén cuerpo y sangre de cristo amén 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 dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oremos tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y de la sangre de tu hijo enciéndenos señor en su amor para que ejemplo de santa rosa de lima seamos capaces de renunciar a cuanto pueda apartarnos de cristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén san agustín decía que la gracia presupone la naturaleza quiere decir esto que la gracia de dios dios pues para salvarnos necesita de nuestra parte humana la naturaleza humana y si la naturaleza humana está viciada por más gracia de dios que usted le eche pues entonces no va a resultar por eso que hay muchas personas que buscan de dios y lo buscan de verdad y dios se manifiesta en ellos pero entonces es como un jarro como un vaso que tiene huecos por más agua que uno le eche se va a ir entonces si usted no tiene la naturaleza humana si usted es una persona que por lo menos es educada tiene prudencia es consciente por eso es que hay gente que usted lo ve mientras más metió en la iglesia más malos son si porque porque no son educados son personas imprudentes son personas que no tienen que se prenden por cualquier cosa porque porque no tienen una base humana y para que dios se manifieste en nosotros en lo humano tenemos nosotros que tener la naturaleza humana bien firme con la educación con los valores y con todo eso por eso que dice el refrán que donde dios no puso no puede haber en el sentido digamos de que hay personas que lamentablemente pues tienen muchas carencias humanas y por eso aunque me alaben y me digan son criticones son enojones son personas que realmente son incómodas incómodas decimos acá roca izquierda entonces cuantas roca izquierda andando que que no pueden porque realmente digamos dios es bueno y misericordioso pero entonces tenemos mucha deficiencia y hay que trabajar hay que trabajar dios hace el milagro pero a veces el espíritu santo va forzado con mucha gente ay Dios mío ayúdame ayúdame pero no son capaces de estudiar no son capaces de mejorar no son capaces de capacitarse y se quedan nada más escuchando los sentimientos no los sentidos que son dos cosas distintas pues vamos a pedir al señor que nos protege y nos bendiga sigamos ayudando sigamos colaborando con esta obra de la parroquia cibernética recuerden que para la salvación hay que primero pues orar a dios segundo hay que cambiar y ser mejor y tercero ayudar y colaborar con los demás entonces las obras de misericordia así que sigan enviando sus cajas sigan enviando también sus donaciones para dar de comer al hambriento vestir al desnudo hemos hecho estamos haciendo pues tantas obras gracias a su generosidad así que no se cansen ay ayodí no 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 eso como para comía yo comí y al raro tenemos que comer otra vez tenemos que seguir siempre ayudando en el señor pues vamos a recibir de dios su bendición y que esta bendición sea de fortaleza espiritual para todos ustedes mi teléfono 1 8 29 2 22 6 8 9 5 el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén en cristo jesús el señor pueden ir en paz demos gracias a dios bendiciones y recuerden el que tiene mucho que de mucho el que tiene poco que de poco pero hay que dar siempre y recuerden tenemos que alabar bendecir al señor pero sobre todo también cambiar y ser mejor no sea tan rabioso usted ay dios mío no pele tanto y ser mejor